Y bueno que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más Y mi gente, tenemos las novedades de la semana, las novedades del calendario semanal que hay de nuevo en Free Fire Y en este video vamos a ver cada uno de lo que va a tener Y esta semana si hay muchas cosas cargadas al parecer, iniciando una actualización Así que sin más que decir, empezamos Y el miércoles llega la recarga Yeti, el cual nos trae la mochila de navidad Y bueno, la granada de navidad que tiene temática de Yeti Y es la única granada con temática de navidad y también la mochila Hay una mochila simple, seguramente eso va a estar llegando más adelante Pero esta es la de navidad y ya está llegando Ahora pasamos al día jueves, el cual el jueves llega la diamante royal La skin que ya lo mostré en el video anterior, justo pueden ir a ver el video anterior Está ahí, por si tienen la curiosidad de saber cómo se ve en el juego Y también va a estar llegando descuentos en rastreador místico El cual nos trae la skin de la spaz 12 y la scar Está en cajitas para poder obtenerla en la tienda Estos dos con descuento y después van a pasar a costar su precio original Les recomiendo sacar la scar porque la scar parece que tiene unos buenos atributos Y pasamos al viernes, el cual el viernes regresa Las skins de Fag4, las skins que algunas pensaban que eran exclusivos Pero no, no son exclusivos Sino tienen el loguito de la colaboración Con la marca que están colaborando No es una colaboración Así de simple, así que van a estar regresando Estas son las cuatro skins de Fag4 Y también van a estar regresando la skin de Cuello de Tortuga Todavía desconozco cuál es el evento en que va a estar funcionando esto Se llama Fiesta de Noche y estoy seguro que es la skin de los Tokens Que esta vez eliges tú tu skin y vas recolectando cinco Tokens Para obtener las skins Ya saben que hay cada nivel Y entonces están regresando las skins de Fag4 Y pasamos al sábado, el cual el sábado llega la recarga Gloom Que nos trae la skin de Pare Gloom de Crono Que lo voy a estar mostrando tal vez más adelante en otro video Y también nos traen las skins del personaje de Cristiano Ronaldo El personaje de Crono Y van a estar llegando sus cajitas Diez cajitas por recargar Y también la Pare Gloom Y este mismo día también va a estar llegando la caja de memorias 2020 Que es un nuevo evento web donde puedes obtener el paquete de futbolista de Cristiano Ronaldo Y también las chaquetas del mundial Así que esto sería todo lo que llega el sábado Y pasamos al día lunes ya que el domingo nunca llega nada Y el lunes llega Enriquece tu colección Al cual este evento web nos trae para poder obtener La barba del viejo El emote del perro Y la katana del personaje también Crono Esto va a estar llegando el día lunes Y es lo único que llega Para pasar el día martes El cual el martes llega descuento de un incubador Cada vez que un incubador está a punto de finalizar Aparecen sus descuentos Y también ya hay información de cual es la próxima incubadora Así que el próximo video va a estar hablando de eso Y también hablando de las demás skins que vamos a estar llegando Así que este sería un video corto Para mostrarles todo lo que va a llegar durante la semana Y díganme en que van a gastar Que van a comprar Van a participar en los eventos de Crono Y conmigo hemos llegado al final Que esto ha sido todo Y espero que si te vi lo ha gustado Comenta, comparte, suscríbete Regalame un gran like si el video te gustó Que conmigo se ve hasta la próxima Nos vemos mañana más tarde que subo un nuevo video Un saludo muy especial a todos Y en especial a los mega miembros que aquí pueden ver Que si tú también quieres ser un mega miembro Abajo te podrás salir por la mitad de un dólar Y me estarías apoyando demasiado Hagamos que esta comunidad siga creciendo Y que sea la más grande de todas Chau, chau